Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a mi canal. Si quieres aprender lo que te pica la curiosidad, nos alegraría mucho que abrieras tus notificaciones y te suscribieras. En este vídeo encontrarás algo que te entretendrá, te informará y quizás te sorprenda. Metra Mazandem, el guapo actor del mundo de las series de televisión y el cine turcos, dejó atónitos a sus fans con su discurso de despedida en el aeropuerto cuando se marchaba recientemente al extranjero. Algunas de las palabras que el joven actor dirigió a sus fans suscitaron un gran debate. Metra Mazandem anunció que estaría un tiempo en el extranjero debido a su apretada agenda de trabajo. Mientras se dirigía al aeropuerto, Demr, que fue recibido con gran interés por sus fans que acudieron a despedirle, pronunció un breve discurso para despedirse de ellos. Sin embargo, algunas de las expresiones que utilizó durante este discurso causaron decepción entre sus fans. En su discurso, Metra Mazandem dijo, no quiero que me esperéis, cada uno debe seguir su camino. Estas palabras fueron malinterpretadas por los fans y causaron una gran decepción. Especialmente los aficionados que apoyan a Met desde hace mucho tiempo consideraron esta declaración fría y carente de emoción. Muchos aficionados reaccionaron a Demr en las redes sociales y criticaron este discurso de despedida. Estas palabras de Metra Mazandemr en el aeropuerto se convirtieron rápidamente en un tema candente en las redes sociales. Miles de comentarios se hicieron bajo el hashtag, AlmohadillaMertDemir. Aunque algunos fans defendieron las palabras de Demr, la mayoría afirmó que debería haber hecho una despedida más sincera. Comentarios como, una despedida si no encajaba con unos fans tan fieles, o, las palabras de Met nos han molestado mucho, destacaron en las redes sociales. Los medios de comunicación también siguieron de cerca este acontecimiento. Muchos programas de revistas y sitios de noticias comentaron el discurso de despedida de Metra Mazandemr. Algunos comentaristas dijeron que Demr en realidad quería proteger a sus fans con estas palabras, mientras que otros afirmaron que el actor debería ser más cuidadoso en este sentido. En una breve declaración, el representante de Demr afirmó que el principal propósito de Met era dar las gracias a sus fans, pero estas declaraciones se malinterpretaron. Ante el aumento de las reacciones, Metra Mazandemr hizo una declaración en su cuenta de las redes sociales. En su declaración, dijo, mis palabras en el aeropuerto fueron malinterpretadas. No quería ofender a mis fans, solo quería que no basaran su vida en mí, afirmó. Sin embargo, esta declaración no bastó para calmar las reacciones. Muchos fans expresaron que esperaban que Demr se disculpara más claramente. Este incidente podría suponer un importante punto de inflexión en la carrera de Metra Mazandemr. Se espera que el actor reconsidere su relación con sus fans y tome medidas para recuperar su imagen. Es una cuestión de curiosidad cómo seguirá Demr el camino después de este incidente y qué hará para ganarse de nuevo el corazón de sus fans. El discurso de despedida de Metra Mazandemr en el aeropuerto creó una tormenta en el mundo de las revistas. Los malentendidos, las reacciones de los fans y la atención de los medios de comunicación siguen manteniendo este acontecimiento en el candelero. Con el tiempo se sabrá cómo acabará este acontecimiento en la carrera de Demp y cómo se verá afectado su vínculo con sus fans por esta situación. Si te gusta el vídeo, no olvides hacer clic en el botón, me gusta, y suscribirte a mi canal. Gracias a todos, adiós.